Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual número 17. El día de hoy solventaremos algunas dudas respecto a cómo deben enviar las evidencias para poder finalizar nuestro proceso de clases virtuales. ¡Empezamos! Para poder enviar las evidencias necesitamos dos cosas. La primera es un aparato donde yo pueda reproducir la canción que previamente se envió. Como una grabadora, un equipo de sonido, una computadora o otro celular. Y para tomar el video nosotros necesitaremos una cámara o un celular que pueda tomar video. Con ayuda de un par de audífonos, nosotros reproduciremos la canción para que solo nosotros podamos escucharla. Audífonos como estos, también sirven los manos libres de un celular cualquiera. No importa el tipo de audífonos que utilicemos, lo importante es que solo nosotros podamos escuchar la canción. Ahora bien, vamos a reproducir la canción y con la cámara o con el celular que vamos a grabar nuestro video, nos vamos a grabar sin que se escuche la canción a través del video. Solamente se escuchará lo que nosotros estemos tocando o cantando. Ahora les voy a indicar cómo vamos a realizar la grabación. Tengo puestos mis audífonos, la canción la voy a reproducir a través de mi computador y voy a tomar el video con mi cámara. Va a empezar a sonar la canción que solo yo voy a escuchar por mis audífonos. Y ustedes escucharán lo que yo toque con mi zampoño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y así es como nosotros vamos a recibir las evidencias. Gracias por haber visto nuestro video. Recuerda enviar las evidencias lo antes posible a tu profesor. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Gracias por ver el video. ¡Gracias!